Bueno, vamos para la bella hija del sol, saludamos a nuestra compañera Ángela Jaimes. Ángela, ¿cómo amanece el puerto petrolero? Muy buenos días. Compañeros en estudio, pues Barranca Bermeja amanece de celebración porque la Casa de la Memoria y Derechos de la Mujer cumple un año de estar aquí en nuestra ciudad y gracias a eso se estará llevando a cabo una obra de teatro que se realizará virtual para que todas las personas estén súper conectadas. Con el propósito de compartir los acontecimientos que han marcado la vida de las mujeres en el territorio del Magdalena Medio se cumple un año de la Casa de la Memoria y Derechos Humanos de la Mujer. Este es un espacio que recoge y representa las memorias del territorio desde una perspectiva de género. Lo hemos construido a través de un proceso de diálogo y de participación popular con mujeres y comunidades de la región y su construcción está basada en el ser, reconociendo el ser mujer desde el ser territorio, el ser víctima, el ser sujeta política, el ser sobreviviente y el ser constructora de paz. Para el colectivo de mujeres es importante no dejar pasar por alto esta fecha. Por ello se presentó de manera virtual una obra de teatro denominada Las Mujeres y el Río del colectivo teatral Magdalenas. Estuvimos presentando nuestra obra Magdalenas, Las Mujeres y el Río, obra ganadora de las becas de creación teatral del Ministerio de Cultura en el año 2019 y la compartimos en este espacio virtual. Es una obra de teatro que toma historias de vida de las mujeres del Magdalena Medio y reivindica los procesos de resistencia y resiliencia de las comunidades liderado por mujeres en el Magdalena Medio colombiano. El objetivo de esta Casa de la Memoria es contar las acciones que se vienen haciendo a lo largo de la historia de nuestro país por la construcción de la paz. Una celebración atípica pero que gracias a toda la comunidad porque se vive conectando ahora en este tiempo de pandemia. Desde Barranca Bermejo para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.